2. Vive lo mejor que puedas. La mejor venganza es la felicidad, porque nada vuelve más locos a tus enemigos que verte feliz. Tres cosas para defender. El honor, el hogar y la amistad. Tres cosas para controlar. El carácter, la lengua y la conducta. Tres cosas para meditar. La vida, la muerte y la eternidad. Tres cosas que evitar. La soberbia, la ignorancia y la ingratitud. Tres cosas que desear. La alegría, la paz y la serenidad. Aprender es siempre un regalo, incluso cuando el dolor es el maestro. Lucha por tus sueños, pase lo que pase, pero no dejes de hacerlo, ya que soñar es el camino a la felicidad. Nos preocupamos tanto de lo que va a pasar que no disfrutamos de lo que está pasando en el momento.